Tigre versus cocodrilo. Los tigres son los más emblemáticos de los grandes felinos. Su hermoso pelaje negro y anaranjado, además de sus largos bigotes blancos, son fuente de admiración e inspiración para muchos. Pero a pesar de ser tan venerados, también son vulnerables a la extinción. Cocodrilos. Se trata de la familia dominante de reptiles, caracterizados por su gran fuerza y agresividad y, además, son un grupo de animales muy antiguos pues habitan en la tierra desde hace unos 200 millones de años. Con respecto a sus características, pueden llegar a pesar hasta 800 kilogramos y 6 metros de largo. Estos dos grandes depredadores no se enfrentan muy seguido pero cuando lo hacen, uno de ellos muere y servirá de alimentos para el otro. Con gran fuerza, destreza y agilidad el tigre. Tiene una gran potencia de sujeción en su mandíbula, puede atravesar fácilmente la contextura fuerte de un cocodrilo, éste puede atacarlo, tanto dentro como fuera del agua, ya que tiene gran capacidad para nadar.